Salgo a pasear, a caminar, todos llaman y me fui De pronto desaparecí, aparecí en otro lugar Donde no vale pensar, no vale pensar Cori, cori, Jamaican cori Cori, cori, Jamaican cori Nada en el mar, solo vi los colores del jardín Que existen en mí Busque encontrar lo que perdí Este día es para mí Quiero estar así Cori, cori, Jamaican cori Cori, cori, Jamaican cori Cori, Jamaican cori Cori, cori, Jamaican cori Cori, cori, Jamaican cori 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 Gracias.